Gracias Raúl, así es como comenzamos el programa en la jornada de hoy con los candidatos que estaban haciendo ya el recorrido por los medios para el cierre final de campaña. Recordemos que ya mañana viernes comienza la veda electoral. Bueno, tenemos a Cristian Jurado, candidato de la izquierda a diputado nacional. Cristian, bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio y bueno, faltando pocos minutos a que termine la campaña y que comience la veda, estamos ahí aprovechando los últimos minutos para meternos en el debate y tirar nuestras propuestas. Exacto, bueno, ustedes dieron el cierre de campaña en la jornada de ayer, bueno, coméntenos un poco cómo se dio este acto de cierre, cómo fue en realidad la campaña durante estas elecciones generales, estas previas. Bien, el acto representó la unidad y la fortaleza del frente de izquierda, que es algo que nosotros veníamos anunciando en las PASO, de que más allá de que haya internas, en noviembre iba a haber una lista unificada con mayor fortaleza de toda la izquierda y terminó siendo así. Sí, desde después de las PASO hubo frente de izquierda, hubo una izquierda unificada, que fuimos a todos y a distintos lugares en forma unificada y tuvieron todos los candidatos, los cuatro por lo menos uno de cada fuerza, son los que hablaron ayer. Franco Lategano por el Partido de Trabajadores por el Socialismo, Gloria Simino por Izquierda Socialista, Nicolás Méndez por el Partido Obrero y yo por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y estuvieron todos los sectores y fue un muy buen acto en donde se acercó mucha gente independiente, hubo representación de trabajadores. Y nosotros pensamos que más allá del resultado electoral, que sea el domingo, comienza una nueva etapa para la izquierda, en donde la izquierda puede empezar a ser una referencia protagónica en la vida política y sindical de la provincia, porque se abren muchas puertas a nivel de organización, a nivel territorial, hay muchas probabilidades de expandirnos a toda la provincia, a todos los departamentos. Entonces, por eso nosotros decimos que el resultado electoral es una parte importante, pero la fortaleza que tiene el frente de izquierda y que recuperó ahora en las PASO y en las elecciones generales es muy importante y abre toda una puerta interesante para el 2023. Sí, bueno, es una parte importante, más allá de que obviamente la idea tiene que ver obviamente con la unidad y la fuerza, pero el resultado electoral fue histórico para la izquierda con la cantidad de votos que sacaron, más de 15.000 si me lo recuerdo. 27.000. Sí, fue histórico, para nosotros fue histórico. Nunca, inclusive nuestros números nunca se acercaban a esa cantidad de votos. Nosotros vamos a ver, estamos dando pelea para mantener esa cantidad de votos y para ver si llegamos a ser tercera fuerza en la provincia. En varios departamentos quedamos tercera fuerza, entonces vemos que es una posibilidad importante que se puede dar y estamos muy convencidos de que dar la pelea con nuestras propuestas y además porque la izquierda demuestra ser la única herramienta contra sectores de derecha que se están organizando en distintas listas. Vemos que hay un debate, por ejemplo, después de las PASO el gobierno del Frente de Todos tuvo políticas erróneas que fueron cada vez peor. La última que puede llegar a ser y generar mucho debate al interior del Frente de Todos es la represión con provocación en las protestas por mayor seguridad en Buenos Aires, todo, con un Bernie teniendo una línea más dura de represión y con otros sectores del kirchnerismo teniendo una línea distinta. Entonces, esto que en San Juan están negando que tiene una fuga de votos por izquierda, que el gobierno está bastante preocupado porque no está seguro el triunfo de ellos a nivel nacional en el país, bueno, es una preocupación que acá también tienen, más allá de que lo nieguen. Por algo todos los movimientos sociales del Frente de Todos, sectores que lamentablemente son de izquierda y que militan adentro del Frente de Todos, se pusieron más las pilas para tratar de darle un perfil de izquierda al Frente de Todos que en realidad no tiene, porque es el que termina teniendo políticas en contra de los productores en Hachal, en contra de la población para controlar el agua, para controlar los medidores, todo, que pensamos que es equivocado, que la problemática del agua no se resuelve controlando al usuario, al trabajador, sino más que nada a la mega minería, a las grandes corporaciones. Ya vamos a hablar un poco de minería, de lo que tiene que ver con la crisis hídrica, pero la izquierda en las elecciones, en varias elecciones anteriores, perdió una cierta cantidad de votos, perdió una representatividad, si se quiere, pero en estas elecciones ha demostrado que vuelve a resurgir, después obviamente de la unidad a nivel nacional, fueron tercera fuerza, pero esto, ¿a qué se debe esta nueva refuncionalización, digamos, de la izquierda en cuanto a votos principalmente? Pensamos tres opciones. Una, el contexto actual de descontento, de gente descontenta, desilusionada con el Frente de Todos, que ya venía arrastrando un camino de desilusión con Macri, que optó para resolver los problemas económicos de Macri, optó al Frente de Todos, termina a dos años no cumpliendo con las promesas. Ese es un contexto que da un voto más crítico, más enojado. El otro contexto es el de la unidad. En el 2019, en las PASO, fuimos distintas listas de izquierda acá en la provincia. Después, para las presidenciales, fuimos el Frente de Todos, perdón, fuimos el Frente de Izquierda, pero era la primera elección que se presentaba, el Frente de Izquierda unificado, en donde el MST estaba integrado, el Frente de Izquierda, todo. Y esta es la primera elección donde vamos, después de dos años de recorrido, vamos todas las listas del Frente de Izquierda unificadas. Y que haya una sola lista de izquierda, una sola opción entre todas las que se presentó, yo creo que eso también fue algo que pudo amalgamar y traccionar votos o gente descontenta, que veía a la izquierda con simpatía, pero veía que siempre estaban todos separados, estaban todos desunidos, nunca se juntaban. El Frente de Izquierda unidad termina siendo una respuesta, por suerte, por la positiva, a ese reclamo histórico que tenía el simpatizante de izquierda. Y la otra, la tercera, que nosotros vemos, es que muchas de las propuestas, después lo terminamos viendo después de las PASO, recorriendo departamentos, todo terminaba coincidiendo con un sentimiento de la gente antipolítica, enojo con los políticos, enojo con una clase dirigente millonaria. Y también hay un sentimiento de enojo también con el FMI, digamos. Hay esta expresión en un sector y a nosotros nos gustaría que haya algún plebiscito sobre el no pago de la deuda. Entonces, propuesta como el no pago de la deuda, que los ricos paguen las 100, 200 familias que tienen toda la plata en el país, que se ganaron, que se llenaron de los bolsillos durante la pandemia, y la actividad que genera riqueza en el país, que paguen impuestos, esa es otra, porque se nota mucho la diferencia entre que hay un porcentaje cada vez menor de gente que tiene más riqueza y cada vez hay una pobreza cada vez más extensiva, y que los políticos, la clase política, los funcionarios, se rebajen el sueldo a lo que gana una docente de escuela, una maestra, y que se terminen los privilegios, que utilicen lo público, que utilicen la escuela y la salud pública. Nosotros pensamos que a medida que íbamos divulgando esas propuestas en los departamentos, empalmábamos con este enojo hacia la política, con una forma de hacer política, por ejemplo, en departamentos nos decían que los políticos venían para las elecciones, se olvidaban, hacían todas las promesas, y después se olvidaban y no volvían hasta la próxima elección. Y eso era generalizado a toda la provincia. Entonces, con ese tipo de hacer política por parte de las alternativas tradicionales, el Frente Izquierda terminaba siendo algo nuevo, termina siendo algo nuevo y novedoso para mucha gente. Lo que fue novedoso, bueno, para muchos en el ámbito político, y te consulto para la gente cuando ustedes han hecho esta recorrida de campaña post-PASO, es esta unidad, la integración de las dos listas en una sola lista, siempre hablamos de el que gana gobierna y el que pierde acompaña, eso generalmente no se da, pero la gente, cuando ustedes lograron esa unidad, ¿cuál era la respuesta? ¿Lo creían posible? ¿Lo vieron posible? Muchos no. Eran, teniendo en cuenta cómo funcionan los partidos tradicionales, muchos no lo creían. Cuando nosotros lo decíamos en las PASO, de que después nos íbamos a unir, íbamos a estar todos peleando por un proyecto de izquierda fuerte, unido, amplio, hacia diferentes sectores, muchos sectores no lo creían, inclusive varios periodistas nos lo preguntaban también todo, y bueno, el acto de ayer lo termina confirmando, de que nosotros terminamos unas elecciones generales con mucha más fortaleza y estamos más unidos. Pudimos hacer un acto en donde estuvimos todos juntos, cada orador tuvo su tiempo, todos los frentes se pudieron expresar y en la propia lista el resultado electoral terminó organizando los lugares de cada uno. Entonces pensamos que fue aprovechar una instancia democrática para que toda la población pueda opinar, fue la mejor elección que pudimos hacer. Bien, Cristian, vamos a hablar un poquito sobre si llegan ustedes a ser diputados.